En esta temporada trabajáramos con una normalidad, con una propia armonía y pues eso obviamente nos descontroló. Nosotros medio año antes estábamos pidiendo y exigiendo que nos coordináramos para que evitáramos este tipo de cosas que se presentaron, pero que afortunadamente independientemente de lo que se presentó estas situaciones de desbordamiento nos permite hacer una evaluación en el sentido de que las ventas alzaron después de casi un año de estar en una situación de crisis muy delicado porque nuestras ventas se nos fueron en baja al 80%, pero en este, todo el tianguis, en estos 15 o más bien 3 semanas antes de lo que era diciembre, nos permitió remontar muy bien, yo digo que a todos porque sería mentiroso también decirlo.